Ayer fue la gala de nominación que por cierto les fue increíblemente bien, ya el público está muy enganchado con la casa de los famosos y les fue muy bien en audiencia, muy bien, más de dos millones y cacho, o sea, van increíble, ¿no? En Canal 5, yo no sé, pero yo me atrevo a decir que tenían mínimo cinco años sin tener una cifra de ese tamaño, ¿eh? En Canal 5. Y pues, mira, la decepción está este beneficio inútil de Jorge. Dije, mira esa babosada. A ver, para los que no sepan, resulta que se le da un sobre secreto, bueno, se le dio, se le dieron dos. Uno era para que leyera el otro, el otro era para que fuera al confesionario y le dijeran, o sea, era una cosa, una cosa rarísima, este, lo tuvo que esconder en los calzones. Sí. Ahí en medio del huevito, ¿no? Y entonces, y cuando lo sacó ya estaba todo hecho terizas, ¿no viste? El papel. No. Ajá. O sea, este, y el beneficio era poder vigilar a dos de sus compañeros en sus nominaciones. ¿De qué le sirvió eso? De nada. De nada. De nada. Hoy lo sirvió y luego, ¿y qué hago con esta información? Fue el primero en votar. Sobre todo. Si lo hubieran dejado al último, a lo mejor hubiera podido modificar la votación, pero no. 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 No le sirvió de nada, este, o sea, aparte se lo dieron al hombre más tranquilo de la casa. Supuestamente, y al menos morboso, ¿no? Supuestamente, René Franco decía, no, es que ya es como le echa crema a los tacos de la casa. Sí, René. No, es que esto es genial, una jugada maestra de la, de la jefa, porque entonces mañana le va a decir al Apio que Sergio le dio tres puntos y que no sé qué. Pues en la misma noche, después de la nominación, todo mundo le dijo a todos. Pero es que, aparte, Apio. ¿Quién había nominado a quién? Apio se había puesto. O sea, Apio les había dicho, denme. No, así estuvo muy, muy enjejo. Yo creo que fue un. Así le puse en mi, en mi guión. Estuvo muy inútil. Esto fue inútil. Esto fue perder tiempo aire en la televisión. Ajá. ¿No? Cero, suspenso, fue de risa loca, fue. Fue de, ¿eh? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Ada? ¿Qué es esta? ¿Ada? ¿Qué es esta? ¿Ada? ¿Ada? También, también. Sí, no, no. Yo no puedo, no puedo. Hasta el, el Jorge haber dicho, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto? ¿Para qué me sirve? Ya se hacía en Chile. No, no le fueron a gritar que sí iba a ir a Chile. No, le tenía que este, y luego ya ves que era de, no, pero aparte, escóndetelo en los calzones, porque si te lo roban los habitantes, se anula el beneficio. Ah, y luego después, no le puedes decir a nadie que, 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 que espiaste. Pues ahí se dieron cuenta. Se dieron cuenta de que estaba espiando. Y luego la cara de él era como de, ay, o sea, tener que fingir que era interesante el beneficio. El beneficio. Cuando no lo era. Ahora sí que al que se lo inventó en la producción, que, ah, te inventaste. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Muy raro. Y bueno, pues resultaron nominados cuatro. Cuatro. Barbie. Que ahora la salvan. Ajá. Este, oye, que qué rara ropa usaba anoche, ¿no? ¿Quién? La Barbie. No me acuerdo qué traía. Que hasta le hicieron memes de que parecían los hot cakes de la mañana. Te lo juro de eso decían. Andaba más escotation que la Wendy, ¿no? Sí. La Wendy andaba, pues, con chamarra. Tapadita, tapadita. Nicola Porchela, de Perú, ¿no? ¿Qué traía? También está nominado, también está nominado. Apio Quijano, integrante de KBA. Ajá. Y el Tata, Sergio Mayer. Sergio Mayer. Son los cuatro nominados, de los cuales, entendemos, van a salvar a Barbie, a la boxeadora, para que se queden tres del Team Infierno. Entonces, por eso hicimos una encuesta. Y la encuesta dice, ¿quién crees que será el expulsado de la casa de los famosos más de dos mil doscientos votos? Bueno, va ganando Apio con cuarenta y nueve por ciento. Está cantada, ¿no? Está cantadita. Está cantada. Luego le sigue Sergio con el treinta por ciento. No está muy alejado, que digamos. Bueno, un poquillo. Y Nicola con veintidós por ciento. O sea, Nicola es el que menos posibilidad, según las encuestas, que además... Esto es como las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, como que si te basas un poco en esto, en estas encuestas de salida, para decir, este es el que menos posibilidad. Yo creo que Nicola es el que menos posibilidad tiene. Y si hubiera una pelea, entre comillas, sería entre Sergio Mayer y Apio. Oye, pero bueno, ahí qué fea se vio la Wendy, ¿no? Es traicionera. Traicionó a Nicola, que es su amigo, cómplice, novio, no sé qué será. El que le arrima todo, todos los días. Pero con el que más se ha tenido acercamiento en todos los sentidos, desde que entró a la casa. Y luego nomina a su gran amigo, el Apio. Sí, el único de la comunidad LGBT, además. Ajá, aparte. Que realmente por eso han hecho tanta amistad, porque los dos sí coinciden. Pues sí, como que se le da la traición, ¿eh? Claro que a Emilio no lo iba a nominar, porque pues ya le fueron a gritar que le va a dar novela a Juan Osorio. Aparte, todo el mundo le tiene miedo a Niurka. Ajá, aparte. Todo el mundo tiene miedo a esa lengua. Si supiera lo que Niurka dice de ella. Exacto, esa lengua, esa lengua viperina de Niurka. Y si supiera, bueno, es que si supiera que Sergio la ha querido nominar en anteriores ocasiones. Claro. No creo que hubiera nominado a Ráfio. Que el verdadero acuerdo es entre Emilio, Poncho y Sergio. Ese es el verdadero acuerdo. Ah, ellos quieren llegar a la final. Exactamente. Ahora, fíjate que a raíz de lo que dijo Sofía, de que había bots favoreciendo a Sergio Mayer, ¿no? Pagados por Sergio Mayer. Ya si entras a votar, ya te piden verificar, ya te piden que verifiques que eres humano. ¿A poco? Ajá. Sí, ya hay esa... O sea que Laura Bozzo no puede votar. Es humana. Sí, es humana. Medio rara, pero es humana. Laurita Aria nos manda super chat, 20 pesotes. Hola. Chejala de ese privilegio. Eso y nada. Fue lo mismo, dice Laurita. Claro. Sí, no sirvió para nada. No sirvió para nada más que para traerlos así como haciendo... ¿Sabes? Especulando toda la semana a los habitantes, ¿no? Tengo mi teoría. A ver tu teoría. Siento que porque como ya tenía el beneficio de salvar a alguien y la inmunidad, como esto fue antes de la prueba de líder, y al ver que era la misma persona, pues ya era demasiado beneficio, beneficio, beneficio. Y le pusieron algo bien tonto. Entonces, sí, dijeron, no, pues una tontería que no marque el rumbo de la casa. En cambio, por ejemplo, si Sergio Mayer hubiera ganado el liderazgo, entonces Jorge tendría un beneficio más fuerte, creo yo. Por eso, yo creo que se arrepintieron y dijeron, es que ya tiene inmunidad. Punto número uno. O sea, ya está salvado. Puedes salvar a alguien. Y le vas a agregar otro, otro detallito. Yo creo que ahí se arrepintieron. Sí. Se arrepintieron en el camino. Me parece. Sí. Recularon, como dices tú. Sí, claro. Sergio fuera, dice por aquí, Almita Castañeda. Wendy obedece a Sergio, dice Leslie. Esa es otra que los trae como borrellitos. Sí, oye, ya es una secta, eso, ¿no? Sí, es un culto. Tampoco Navidad puede, Patty Navidad puede votar, dice Ana Rodríguez. Ah, es que ella sí se ha autoproclamado reptiliana, ¿no? Ah, sí, cierto. Patty Navidad no puede votar, tienes razón. Capaz si salva a Jorge Apio y se va a Barbie para que le dé la vuelta al juego, dice Barbie. Barbie Lazaro. No, pero está muy sólido el Team Cielo, ¿no? ¿El Team Cielo? Sí, no, porque ahí ya sería una alta traición. Ellos pueden. No, nada más quedan ellos dos. Imagínate cómo quedaría Jorge traición peor que la Wendy. Ellos pueden llegar a la final si siguen ganando los lideratos. Claro, quedan tres, dos. Que lleguen los dos. Tres, dos. Imagínate la cara de Sergio si llegaran ellos dos. Oye, Sergio Mayer explicó por qué su relación con Bárbara terminó y básicamente fue por la diferencia de edad. Hay que recordar que el exdiputado es 10 años mayor que la protagonista de Ruby. Dice, mi problema con ella también tuvo que ver por mi disciplina. Ella era muy chica, muy joven, tenía 19, 20 años. Empezaba su carrera y yo quería que fuera disciplinada. Me convertí como en un papá, la quise proteger y tengo mucho ese pex, dice Sergio Mayer. Ella también ya lo dijo en una entrevista, ¿no? Hace tiempo, de que pues prácticamente durante la relación con él, pues no tenía ni voz ni voto. O sea, ella no pudo hacer nada. Ella era la que obedecía. Sí, igual que como los de la casa. Como los que estamos viendo en la casa. Sí, es un hombre que se impone mucho, ¿no? Y que siempre tienen que hacer lo que él dice. Y entonces parece ser que Bárbara pues se cansó de eso y fue cuando rompe la relación, ¿no? Pero pues que, sí, porque la agarró bien jovencita. A todas las bárbaras le va mal con Sergio. Bárbara Torres. Ándale, sí, es cierto. Bárbara, ¿qué? No, pero aparte acuérdate que él ya había hecho Garibaldi, ya había hecho novelas, ya había hecho cosas. Ya le había cantado al rey de no sé dónde, ya es que siempre lo presumo. Sí, es como la toalla del mojado de él, ¿no? La toalla del mojado. Cuando le canté al rey. La Wendy le dijo, ay, tú que siempre estás presumiendo que le cantaste al rey de... ¿De dónde, parandoleros? Yo no sé. ¿De dónde canto? Yo no he salido mucho. Ya es momento de que se mide a la Barbie. Tampoco ha quedado nominada, dice Barbie. Pues sí ha quedado, pero la salvan. Sí, pero realmente el público no la ha salvado ni la salvaría, creo yo. Pero acuérdense que eso siempre pasa. Yo no sé por qué se sorprenden tanto. Siempre ocurre que a los finalistas siempre hay un equilibrio en ese sentido. Yo me acuerdo, el primer Big Brother, pues era, sí, el Rasta, que era muy popular, ¿no? Rocío, que finalmente ganó. Y había dos ahí sombrillas que pasaron así como de noche, que era uno que se llamaba el Tlacuache. El Tlacuache. Que era tranquilo, tranquilo. Y otra chava, que era Carla, que era tranquila, tranquila, tranquila. Como que me quiero acordar. Sí, pues es que eran X. Los polémicos ya habían salido. A Sally, a Pato Zambrano, el Doctor, Verónica, ellos ya habían salido. Pero se quedaron dos que nadaron de muertitos todo el show. Uno porque era el encargado de la cocina. Igual que Nicola, igual que Apio, igual que... Ándale. Es que era el encargado uno de la cocina. Y eso siempre pesa. El Tlacuache. De hecho, saliendo le dieron hasta su programa de cocina. Y Carlita era también como muy de bajo perfil. Se llevaba bien con todo mundo. Nadie la nominaba. Nadie la anotaba en la casa. Y llegó a la final. Entonces, siempre pasa. Y si revisan los finalistas de cada temporada, siempre van a encontrar dos personas que nadaron de muertes. Nos olvidamos que existen y que están ahí. Pues nadie los vota, ¿no? Claro. O pues es que al final del día, hay una cosa que también como que los haters o la gente que se pone muy intensa con estos temas, no les queda claro. También es una cuestión de convivencia. Entonces, si a lo largo del proceso de estar en la casa, hay gente que te la hace más fácil la convivencia y que te cae bien, pues no los nominan. Y es simplemente eso, ¿no? En este caso, pues sí, ha sido esta inmunidad eterna. Yo creo que el día que salga Barbie nominada, va a salir expulsada. Si no sale nominada, va a llegar a la final. Pero no porque el público quiera, sino porque dentro de la casa... Pues porque están usando su fortaleza, que es las competencias, ¿no? Y también se vale, pues para algo están las competencias. Pues ayer le decía Sergio Mayer a Poncho, cuando se pelearon, le decía, a ver, ¿tú qué tanto dices que es un mueble? Pues no le has podido ganar al mueble en las competencias. Le dice Mayer a Poncho. No, y en la mañana estaban diciendo ahí, a ver, ¿para qué somos buenos? Hay que decirle a la jefa que nos adapte una... Una prueba. Una prueba para que ganemos. No, pues el Emilio dice, no, a mí en equilibrio soy, ya sabes, no, nadie me la... Y luego la Wendy, pues a mí en bajar bragueta. ¡Ay, no! ¿Eso dijo? Eso dijo. Y entonces ya, pues, jefa, mándanos una de suerte, de suerte, somos muy malos, mándanos de suerte. Porque ni para lavar, ni para lavar, ayer no pudo encender la lavadora mi Wendy. No pudo. O sea, estaba ya platicando con los calzoncitos de Emilio y que no los volteé y que no sé qué para no darse una sorpresa y nunca le salió el agua. Pues es que ya lavaba en el río. Nunca le salió el agua a la lavadora moderna. No le salió el agua. No, no pudo. Pues es que en esa casa no sirve nada. Todo, siempre que hacen pruebas, algo les falla. Ya ves, la última, la nominación, la rueda esa de Rexona. Sí. Luego, cuando estaban jalándole esa cosa que salía de una cosa verde. Ah, ya. También se atoraba. Luego no me acuerdo que... Bueno, les han fallado. Les han fallado muchos. No, 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 no. Oigan, bueno, ahora vámonos con este... Bárbara Torres, que pide parar el hate. Exacto. Bárbara Torres, que acaba de salir el domingo y que sigue como en Barbaralandia, ¿no? Ella sigue en Barbaralandia. Dice que todo es un juego. Dice que todo está amor y paz. Pues pide a los televidentes recordar que la casa de los famosos es solo un show y parar el hate. Esto la entrevistaron en el periódico El Universal. Admitió que llegó a sentir mucho dolor durante las seis semanas que pasó encerrada. Sin embargo, todo lo malo ha quedado atrás y ahora que se reencontró con el mundo real ha vuelto a ser la misma de siempre. Estando dentro, sí me afectó mucho, pero no necesito tomar terapia psicológica ni psiquiátrica. Esta está como Adame. ¿Te acuerdas cuando dijo Adame? No, a mí la psicóloga ya me dijo que yo estoy bien. ¿Te acuerdas que dijo eso? Pues Bárbara, les repito, dice que no necesita tomar terapia psicológica ni psiquiátrica. Te puedo asegurar que una vez que pones un pie fuera de la casa, todo este estado anímico, tu cuerpo, todo, como por arte de magia, se va y vuelves a ser la persona que fuiste. Eso dice ella, ¿eh? Yo tengo otros datos de la gente que ha estado dentro de la casa, famosos, que han dicho que salen muy mal emocionalmente. Además, exhortó a los fans y al público en general a no engancharse con lo que ven y estar conscientes de que la casa de los famosos es simplemente un show, por lo que no vale la pena hacer campañas de odio contra absolutamente nadie. Namasté. Ya nos la cambiaron. Ya es otra. Pues qué bueno, porque pues sí, Televisa estaba temiendo ahí que... Namasté. Bárbara Torres alias Namasté. O sea, lo que vimos fue una ilusión óptica, ilusión auditiva, fue un mundo alterno. ¿Qué fue? Duda. La duda. Tú dime. Ah, yo. Resuélveme la duda. Lo que vimos fue una ilusión óptica o qué fue. Pues lo que decían varios personajes. Un día hacía un personaje, otro día hacía otro. Entonces ahora es la bárbara budista. Ahora es la bárbara que... que... pues... la bárbara que amamos. ¿Cuánto durará este personaje? Alexito platica de los 50. Ah, ahorita vamos a hablar de los 50. Ay, sí, vamos a hablar... Oye, empezó bien fuerte. Empezó rudo. No ha pasado ni una semana y ya hubo trancasos. Oye, qué casa de los famosos... Qué bárbara, ni qué bárbara, ni qué nada, eh. La Barbie le quedó corta. Ah, ya está más fuerte. Sí, estuvo fuerte. Ahorita vamos a hablar de eso, pero en el otro canal, así que no se lo pierdan. Acuérdense que nosotros transmitimos hora y media, hora 40, pero lo dividimos en dos, ¿no? Entonces aguántenos tantito con ese tema para la segunda transmisión. Ah, mira, dice Clara Reyes, Oscar Burgos entrevistó a Pato Zambrano y el Pato dijo que varios sí necesitaron psicólogo. Sí, obvio. Y a mí me decía alguien que varios de los famosos que estuvieron hablan de esto como la peor experiencia emocional de su vida. Jordi es uno de ellos. Jordi y varios más salieron afectados psicológicamente hablando. Les costó mucho trabajo reincorporarse a la sociedad. Pues es que imagínate, es que alguien les está manejando su vida en 30, 60 días. Los que están encerrados les dicen a qué horas comer, les dicen a qué horas levantarse, les dicen que les ponen situaciones para que lleguen a sus extremos y para que ataquen a los demás y para que saquen sus demonios, ¿no? Y contrario a lo que dice Bárbara Torres que yo siento que está en negación o no sé qué le está pasando, ya en serio, ya quitándolo namasté, siento que está en negación y me parece que ella, fíjate, yo creo que ella, su cuerpo, su todo, su alma reaccionó mal desde el día uno. A mí me parece que su estreñimiento que tuvo en los primeros días se debió a el shock de las cámaras. O sea, decir, no, no puedo hacer del baño, o sea, no puedo entrar a tener una cosa tan íntima cuando sé que hay cámaras en el mismo baño, hay una cámara. Entonces, debe ser mucho que antes entrar y ver una cámara y decir, puedo, no puedo hacer del baño. O sea, desde ahí todo empezó mal con ella. Y si es de las ruidosas, pues con más razón. Pues sí, pues sí, exacto, porque pues es humana, ¿va? Entonces, desde ahí empezó, empezó mal. Desde ahí, emocionalmente, no lo sabía ya manejar. A diferencia de todos los demás que nadie dijo, tengo estreñimiento, ella empezó mal. Ella ya empezó choqueada de, de qué es esto, como, como que se sentía muy observada, ¿no? Y ya de ahí para el real fue como un tren que se descarriló. Doris Vega, muchas gracias por tu súper, súper chat. Nos manda un dolarote, corazónzotes y todo lo que termine en OT. Rosy Martz, ¿quieres otro? ¿Rey Cucaracho? Rey Cucaracho. Obvio. Colate, el ex de Paulina. Es cierto, que hasta le piden pensión a ella, ¿verdad? Eh. Hasta le piden pensión a Paulina. Le quería que lo mantuviera, ¿no? Él es el rey Cucaracho. Siendo una mujer tan trabajadora, talentosa. Lo máximo, Paulina Rubio, es una estrella de nuestro país y estos abusones. Es una historia del país. Abusones. Viejo. ¿Eh? Viejo. A ver, suéltenos más, Rey Cucaracho, antes de que nos vayamos, porque... Oye, que quieren correr, pero te va a falta que nos vayamos, ¿no? Por eso digo, antes de que nos vayamos, por eso, es el momento. René Franco, que lo quieren correr. El público lo pide, este, pero fuera. Yo creo que René Franco lo debería estar en la segunda temporada de la Casa de los Famosos. Sería como el, el Sergio, sin la cara de Sergio, sin el cuerpo de Sergio, sin los millones de Sergio. Pero la mente diabólica ahí está. Él llegó muy, 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 este, muy avanzado en el Big Brother que estuvo, fue tercer lugar. Sí, claro, pues es que es estrategia. René Franco le fue muy bien. Le gira. Pues es que sí le gira. Pues es que ahí las teorías que sacas son como las tuyas así medio retorcidas, pero tú dices, ah, sí, es cierto. sí, somos medio retorcidillos. Y entonces, le fue muy bien, llegó a tercer lugar y ahora lo quieren fuera como panelista que porque dicen los fans que es un, es tendencioso y que ya está casado por defender a ciertos habitantes y a otros no. O sea, sobre todo en contra de Mayer. Es bien barbero con los que van saliendo, ¿no? Ey. Ahí le dicen, eres una reina, eres una diosa. Pues sí, pero te sacaron, Bárbara. Pero por ejemplo, en contra de Mayer siempre está. De Mayer. O sea, siempre dice algo en contra de Mayer y ya sabes que a las redes sociales no se puede. Es la mente maestra del. Pero ya ves que en las redes siempre se enojan cuando hablamos mal de Mayer. Sí se enojan. Sí, hay gente que nos ha amenazado que nos van a dejar de ver si seguimos hablando mal de Mayer. Este, y o de Poncho. No, 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 son intocables, son este, como son puros, son puros y castos dentro de la casa. Este, y la gente está pidiendo que saquen a René. A mí me gustan sus observaciones. Sí, son medio, es medio mamón y le echa mucha crema a sus tacos, pero sí tiene razón. Sí, lo hace bien. ¿Sabes a mí quién me gusta cuando la invitan? Johanna. Johanna. Porque no tiene filtro. ¿Cuál Johanna? Vega Biestro. Vega Biestro. No tiene, no tiene filtro. La que se, la que la veo medio contenida, así como de que medio tanteando el terreno es a distuñón. Como que no se siente muy cómoda porque no es la empresa donde está trabajando. Yo la veo como. Yo fíjate qué percepción tan diferente, yo la veo así suelta, bien rico. Sí, la sientes así, a la paisana. A mí no, a mí me, a mí me, me falta que me dé más. Y a Gustavo, ¿por qué ya no lo invitaron a Gustavo Adolfo? Oye, no sé si es cierto, ya no lo invitaron. Ajá. Y Marta Figueroa, ¿qué pasó también? Ahí a New York y a Sofía. Bueno, a New York ya dijimos que la vetaron. Ok. Este. Otro faldillo, ¿cómo otro faldillo? Otro cucaracho. Dice Luisito Vallarta, el papá de María Mercedes. ¿El papá? De la novela. ¿De María Mercedes? No, ¿cómo va a ser rico cucaracho? Era un alcohólico. Era alcohólico. Pero la mamá es la que se va. Ahí la rey de la cucaracha era ella, ¿no? Los abandona para irse a casar con otro faldilludo y tener otra vida muy de rica y luego viene arrepentida pero pues ya bien crecidos todos. Uy, qué sangre tan tan no sé qué puede tener una madre. Hablamos de la ficción pero también ocurre la vida real. De abandonar a sus hijos pequeños, ¿no? ¿Qué será peor que te abandone tu mamá o que te abandone tu papá? Tu mamá. Tu mamá. Tu mamá. Yo creo que tu mamá sí es la base de la madre es la base de la familia. Esa es alta traición, ¿no? Sí, es rudo, es rudo. Yo sé de unas historias de gente que le pasó y que todavía hoy tienen 50 años y se lo sigue reprochando a la mamá. Y el trauma sigue. Así de que me dejaste, me abandonaste, luego volviste, pero o sea, es rudo, ¿eh? el tema de la mamá. Culturalmente, aunque digamos ahorita que son reyes cucarachos, culturalmente se les llega a perdonar, no estoy diciendo que está bien, más a los papás que a la mamá. Que a la mamá, pero a la mamá se le va a reprochar, o sea, es impresionante cómo se la reprocha, ¿no? Claro, porque generalmente se le acusa de que se fue con otro y eso todavía es doble traición. Doble. Está canijo, ¿eh? Ajá, debería ser parejo. Pero todo esto viene de raíz, es algo que nos han inculcado y que hemos visto y que las telenovelas y todo, ¿no? O sea, María Mercedes rompía con el molde porque allí no era el padre que abandonaba, era la madre la que abandonaba hasta ahí, es en la canción, ¿no? Porque mi madre nos abandonó, decía la canción. Ah, O también en la talía, ¿no? Que abandonaba a Nandito. Ajá, en medio de la locura y lo que quieras, pero dejó un hijo ahí. Oye, la Casa de los Famosos ha llamado mucho la atención que Niurka Marcos tiene una campaña de desprestigio en contra del reality show y la verdad es que hasta el día de hoy yo lo entendí, no lo apoyo, lo entendí. Porque yo decía, ¿cómo es posible que estando su hijo dentro del programa ella convoque a que lo dejen de ver? Ajá. ¿No? Cuando es una plataforma que puede marcar un antes y un después en la vida de Emilio, ¿no? O sea, Emilio puede volverse la gran estrella después de este reality show y eso solo sucede si te ven. Si apagan el televisor o la aplicación, pues no va a pasar. Ajá. Entonces, el hecho de que Niurka lo pida, lo solicite, es incongruente y va contra las reglas del éxito. Así de sencillo. Pero aparte se está saboteando ella misma, en VIX. Quiere que le manden la captura de que ya dejaste de suscribirte a VIX. Exacto. Sus novelas están en VIX. Claro. Betty La Fea, La Fea Más Bella, Salomé, Salomé, hasta Velo de Novia. Velo de Novia donde ocurrió lo de él. Sus novelas están ahí. Están ahí y está pidiendo que ya no te suscribas a VIX porque la dejes de ver a ella también. Exactamente. Pero ya hay una razón. Es una guerra contra la productora Rosa María. Al parecer, según lo que dice Niurka, porque aparte Niurka, yo no sé, pero ella misma va destapando después las razones. Porque dice que Rosa María fue parte de la producción de la casa de Telemundo y que Rosa María de alguna manera fue de las creativas que editaron el programa de manera que le perjudicó a Niurka. Tú recuerdas que cuando acaba de estar hace un año y medio Niurka en Telemundo reclamaba que la edición la hacía ver como mala, como una villana y entonces salió muy molesta y hecho pestes madres y padres y ahora se sabe según la versión que da Niurka porque es la versión de ella que detrás de esto estuvo Rosa María. Por eso ahora que Rosa María es la cabeza del equipo Niurka no lo puede superar y Niurka es lo que sucede que es la guerra contra una persona. Imagínate qué tan grande será su odio que le vale su hijo y ella misma. Es un odio incontrolable es un rencor que le tiene porque de veras habla muy feo de ella se burla muy feo todo lo que ha estado haciendo en contra de la plataforma que ya se dice que pueden mandar o una demanda o una advertencia legal a Niurka de para detente porque estás afectando una marca que se llama que se llama VIX y tú le estás afectando esta marca parece que ya le van a mandar esa advertencia pero por el momento pues se siente muy poderosa y la razón es que es contra Rosa María exclusivamente es decir cuando ella dice que están haciendo fraudes no señores no es no le preocupa ni el fraude no le preocupa ni su hijo le preocupa la guerra que ella tiene contra la productora no le preocupa